¿Qué es la industria gráfica de ProColombia? Luego de recibir los servicios, logramos unas eficiencias importantes en tiempos de respuestas, en tiempos de cotizaciones. Pasamos de una comisión del punto 05 al punto 035, logrando un ahorro de más de 21 millones de pesos para esta empresa. Con el programa de fábricas de internacionalización para la región de Antioquia, Multiimpresos quiere aprovechar todas sus fortalezas. Creemos que estamos listos para ser embajadores de este programa. Y pues qué bueno ser embajadores de este programa porque nos sentimos en capacidad de representar nuestro sector, nuestra región de Antioquia y la economía colombiana en el exterior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!